En lo que se refiere a la empresa de medios de comunicación de Algeciras, de la que depende la Televisión Municipal Honda Algeciras, su consejera delegada y teniente alcalde, Susana Pérez Custodio, ha indicado que como consecuencia de la pandemia, EMCALSA registró el año pasado unas pérdidas de 5.400 euros, ya que los ingresos publicitarios disminuyeron por efecto de los cierres de empresas. Por su parte, el primer teniente de alcalde y consejero delegado de Actividades de Limpieza y Gestión, Jacinto Muñoz, ha señalado que las cuentas arrojan un balance positivo superior al millón de euros, derivado también de la pandemia, ya que aunque se han mantenido y reforzado los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, el cierre de actividades conllevó la reducción de otras actuaciones con un menor y lógico consumo tanto de productos como de personal.